¡Vamos! de la vida, treinta y tres minutos y medio de nuestra cadera. Otro pasamento de los abrazos también para él. Ahí está buscando la línea de vida. Seguido también. Otra de nuestras higas, ahora la vamos a crecer en un paralelo. Ahí está buscando la línea de vida y el índive. Otra de nuestras higas, ahora la vamos a crecer en un paralelo. ¡Gracias! ¡Gracias!